Y a devolver Didi Zavala, arranca el 22, la filtró bien para Bentancur, engancha y puede ser, pide Carneiro, va al toque para el 20, Carneiro la trae, viene Gonzalo, Carneiro, cruzado y afuera, el intento del 20, saque de arco, Velázquez, filtró para que venga Didi y ahora Bentancur de Amores, Guillermo de Amores el arquero, se queda con la pelota. Correspide y González, escapa el argentino, por el medio está Cabrera, González, el toque Cabrera, Mejía, Mejía el panameño, levanta los aplausos de los hinchas tricolores, lo tuvo el cangrejo, se lo perdió el Carbonero. Lozano se queda con la pelota y sin falta, centro de Lozano, de Amores, en las alturas, bueno y ahora, y ahora, que necesidad, a esta hora de la noche muchachos. ¡Qué barba! Bueno, está bastante enojado de Amores, se le queja del codo, hasta allá vino Mejía, para sacar a su compañero, y en un partido que venía de las dos mejores incidencias, de un lado y otro, aparece esto, que habitualmente es un condimento infaltable de un clásico. Y otra vez con un ex, ¿no? Otra vez con Bentancur, la verdad, en la imagen inicial se ve a Bentancur cargando al arquero, nada más, es falta, aclaro que falta. Ahora, no se ve más nada, de hecho en alguna repes seguramente podamos ver algún detalle más de esta jugada. Acá está la reiteración, va de arriba, no hay nada, no hay nada, no hay codo como señala de Amores, y después, aquí está el impacto de Maxi Oliveira contra Bentancur, que tampoco hay nada. Es hombre. Y todo el tumulto, claro. La orden de Zacarelo, viene el toque, centro de Baez, cabezazo y está bien el... ¡Gol! ¡Romero! ¡Gol! De Nacional, Franco Romero, vieja regla no escrita del fútbol, dos cabezazos en el área, son gol, la peinaron en el primer palo y por el segundo, apareció el zaguero para abrir la cuenta sobre la media hora, gana el bolso, gana el tricolor, Romero, 1 a 0. Nacional se estaba animando a ir hacia el área de Peñarol. Y Bentancur gana el primer palo con un extraordinario doble ritmo, pierde absolutamente la referencia Peñarol en la incidencia. Se suelta Bentancur y cuando va a llegar a marcar al segundo palo Maxi Oliveira, está solo Romero porque lo perdió. En el primer cabezazo perdió la referencia Romero para el segundo, Nacional pasa a ganarlo, el partido está entretenido. Está también el argentino Sosa, centro de Daria, hace el rebote, Sosa, afuera, la volea del lateral izquierdo, no lo puede creer, el ex Tigre tuvo la chance de empatarlo. Bueno, pero se sienten los errores defensivos producto del acomode que generan los equipos. Buen centro de Daria, gana Coelho arriba, en realidad es que la peina es Carneiro. La pelota le queda alta, a Sosa no le puede enganchar la volea precisa. La historia que celebra 100 años de muerte, solo en cintas. Corre Ángel González, viene el 30, va González, va por el fondo González, el centro, Silvera. Gol, 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 de Peñarol, Maxi, Silvera, ¿qué digo gol? Golazo, una pirueta bárbara en el área para tener su estreno, goleador con el Carbonero. Firmó hace un rato y ahora firma en la red, el clásico está uno a uno, Maxi, ¡qué golazo! Señoras y señores, de pie para ver este gol de Peñarol. Primero la pelota profunda a Ángel González, que en esta oportunidad le gana una vez más a Velázquez en la posición. Después piensa y le pone el pienso a la instancia para meter este centro y encontrar este golón de Maxi Silvera. Debut con Chilena para el número 11, golazo de Peñarol. ¡Qué debut, ¿no? ¡Qué debut soñado, ¿no? Es un debut soñado. Bueno, entrar a Peñarol en este momento con un gol así y ahora hay una distracción de la defensa nacional porque Velázquez lo estaba tomando a Espíritu y González y pensaron que cobraba y el nacional pierde la marca. Pero qué debut, qué golazo para enmarcarlo, ¿no? Un gran festejo en el banco de Peñarol y Aguirre que se ilusiona con el recién debutante, recién llegado, ex-Santos, formado en Cerrito. Para Maxi, llegó justo Polenta. Para Lucas Hernández a la marca de León. ¡Upa! Buenas tardes, Lucas. Pedro Rosario. Y viene la tarjeta. Y es la cuarta tarjeta amarilla en Peñarol, el número 27, Lucas Hernández. ¿Cómo le cuesta físicamente a Lucas Hernández, no? Desde su forma hasta la velocidad para elegir. Lejísimo, lejísimo. Yo creo que una falta de amarilla mínimo. A Lucas, que lo conozco de Cerro, la joven primera. A Lucas no tenía que haber jugado estos partidos. Lucas tenía que haber trabajado físicamente nada más. Y observando distintos ángulos. A ver. Vuelve Zacarelo. Ahí se aspeta que lo va a echar. Enseguida de puntando el banco nacional y se aspeta que sigue. Peñarol, sí, señores. No va la tarjeta amarilla. Y es roja. Se le termina el partido lateral a unero, Mariana. Así es. Expulsado de Lucas Hernández. Queda con diez, Peñarol. Que no hizo más que darle la mano al árbitro, ¿no? Asintiendo su decisión. Franco Romero, Gonzalo Petit, Bruno Damiani, que hoy no está. Y luce en el barzo. El barzo hizo un golazo en el barzo. El cepillo. Y ahora Maxi. Silvera. Mejía. Silvera. Frenó. Maxi. El toque. Méndez. Afuera, señoras y señores. Aplaudan los hinchas de Nacional al panameño Mejía. El bolso tiene vida en el partido por el arquero. Atajadón de Luis Mejía. El pase del cepillo es notable. Silvera piensa y cuando lo quiere erudir antes de definir, corta justo. Manotazo, manotazo, izquierdo abajo de Luis Mejía. Rápido de piernas, rápido de mente y de convicción para ir al ataque de esa pelota. Cualquier arquero ahí hace penal. Lo persigue Méndez. Trabó Damián García. Mete Maxi. Y ahora Peñarol le lo contra. El cepillo. Lo acompaña Nahuel Acosta. Viene Franco González. El cepillo. Nahuel. Acosta. Penal, 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 penal. Penal de Mejía, dice Zacarelo. Penal para Peñarol. Bueno, Mejía le hace el gesto de que lo vaya a mirar. De acá apareció penal. Ahora, independientemente de si es penal o no, horrible la forma en que Nacional queda parado atrás con un jugador de menos de Peñarol. Acá está la repe. Acosta piensa. Mejía va. Para mí no es penal. Es offside. Primero es offside. Primero es offside. Y segundo, toca la pelota Nahuel Acosta pero Mejía no lo enviste. Excepto que le toque el pie de apoyo con su pie izquierdo. Si no, con los guantes no lo toca. Con el cuerpo no lo enviste. Pero reitero, todo va a quedar inhabilitado por offside de Nahuel Acosta. Y ya estamos con los cuatro minutos cumplidos. Señoras y señores. Ahí está Zacarelo indicando la posición adelantada. Se ha salvado Nacional. Levanta Mejía. Señoras y señores. Suena el silbato de Bruno Zacarelo. Se terminó el partido. Final del fútbol en el Estadio Centenario. Bueno, señores. Primer penal de la serie. La orden de Zacarelo. Llega Polenta. Gol de Nacional. Que empieza arriba 1 a 0. Bien ejecutado. Se confió. Viene Bayron. Se mueve Mejía. Llega Castillo. Mejía. Señoras y señores. Panota Mejía. La orden de Zacarelo. Carneiro. Gol de Nacional. Que está 2 a 0 arriba. Los penales se patean fuerte. La orden de Zacarelo. Llega Acosta. Gol de Peñarol. Que achica la serie. Está 2 a 1. La orden de Zacarelo. Llega Romero. Gol. Le venció la mano. Gol de Nacional. Franco Romero. Lo ha dicho Gordo. Le venció las manos al arquero Carbonero. 3 a 1. La orden de Zacarelo. Llega Maxi. Atención. 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 Que manotas. Manotas Mejía. Ahora con los pies. Devuelve el remate del hombre Carbonero. Se mueve de Amores. Va por la victoria. Sanabria. Gol. Gol de Nacional. Que se ha quedado con la Copa. Gana Nacional en la definición por penales. 4 a 1. Perfectos en la ejecución. 4 rematados. 4 anotados. Nacional. Ganador de la Copa. Oscar Aguirre Garay. Esta noche en el Centenario. Gracias por ver el video